Buenos días, pues aquí estoy aquí en la hermandad mexicana y pues gracias a Dios primeramente porque él es el único que pues nos da las fuerzas y todo y la verdad pues le doy gracias a Dios que todo me fue bien y pues la verdad más a veces el temor que uno tiene, uno dice pues qué me van a preguntar, qué me van a decir y primeramente pues aquí me atendieron bien, primeramente me animaron y todo, pero de principio estaba como que entre sí y no, yo dije le iré pasar o no, pero al final pues la verdad pues no me preguntaron nada, nomás me preguntaron cuántos hijos tenía y todo y la verdad pues hasta Claudia fue la que me hizo la entrevista, ya no fue el juez de migración y hasta ella dijo no pues nunca me ha tocado esto, pero pues así es, lo único es que uno se anima y todo y a veces más es el nervio que uno tiene y al final pues todo sale bien, lo importante es que uno se anime y que uno ya que tiene esa oportunidad de serse ciudadano pues yo les animo adelante para que si tenemos el derecho de votos y de todo más beneficios y es todo lo que les puedo decir que pues que se animen y el rato pues hay más beneficio para nosotros, gracias.